Hola Oscar, muy buenas tardes, saludos a ti, saludos a otro auditorio. En esta tarde nos estamos encontrando en el cruce donde está la Plaza Masari, justamente la calzada Porfirio Díaz y también Escuela Naval Militar. Llegamos aquí por una denuncia ciudadana, si puedes ver Oscar, déjame enseñarte, los semáforos que están aquí en estos dos cruces de las avenidas no sirven y se congestiona ese tráfico que estamos viendo ahí, las camionetas pasar, ese es uno. De repente también la gente que quiere cruzar estas avenidas no pueden, tienen que cruzar con prisa, tienen que cruzar muy rápido porque los carros no respetan a los peatones. También la parte, Oscar, de que no hay policía vial que esté aquí dirigiendo el tráfico, mínimo si estos semáforos no funcionan porque es una obra nueva, mínimo debería haber algún policía vial el que esté coayudando el tráfico. Y una cosa más, Oscar, que aquí por ejemplo, déjame enseñarte, está este Astra, está este Ibiza, ya justamente están tapando el paso a los peatones, vemos ahorita a la señorita cómo va a tener que cruzar toda la vuelta. No hay un policía que la verdad esté diciendo un alto, que esté poniendo algún alto. Oscar, esta es la información en esta tarde, pero quiero dejarte con la siguiente nota para que veas todos los problemas que hay en este cruce de la calzada Masari. Se puede observar que la gente al no saber cuál es el sentido correcto de los carros, se tiene que cruzar corriendo la calle y muchos automovilistas no respetan el espacio del peatón. No es culpa de los automovilistas el no funcionamiento de los semáforos, porque ellos mismos se confunden en el cruce de las calles, congestionando la vialidad pudiendo causar accidentes. Lo que sí es culpa de la gente que ve en sus carros es la parte que los estacionan donde es el paso de peatones, sobre las rampas de los discapacitados y hacen que el peatón dé la vuelta al carro pudiendo ocasionar algún accidente. Otra de las imprudencias de los automovilistas es que le avientan el carro a los mismos transeúntes. Bueno, ya tiene rato que están componiendo la avenida Porfirio Díaz y la verdad me parece inconsciente tanto del municipio como de la parte encargada de la vialidad, de tránsito, porque pues como puedes observar, nadie se para. Digo, en Oaxaca no hay educación vial. Es bastante incómodo porque es un cruce bastante transitado, entonces a veces como saben que no hay semáforos, agarra uno más velocidad, bueno, los autos, y es más peligroso porque no sabemos, bueno, hay cruces por todos lados, entonces es muy peligroso para los peatones. Es muy clásico del gobernador, entonces pues a ver qué pasa. Gracias. Pues está muy mal, ¿no? Porque pues un accidente ocurre en un instante y tenemos que tener mucho cuidado para cruzar la calle. Mínimo, deberían de poner par de policías viales para que controlen el tráfico vehicular, aseguraron todos los peatones. Bueno, Oscar, como te lo acabo de comentar en la nota, esos son todos los problemas y también la gente te lo dijo, todos los problemas que hay en esta nueva obra remodelada. Bueno, pues esa es toda mi información, con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos.